Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive, me imparte salvación, sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero, contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo, mi vida que ando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive, me imparte salvación, sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija cristianos, hoyimos en tonal. Eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar, ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive, Él vive, me imparte salvación, sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón.